El Dubai Airshow 2023, salón aeronáutico de Dubai, que se celebra cada dos años. Comienza este lunes mientras las aerolíneas están preparadas para realizar importantes compras de aviones después de recuperarse de las suspensiones en tierra provocadas por la pandemia, incluso cuando la guerra de Israel contra Hamas nubla la seguridad regional. Ese conflicto, así como la guerra de Rusia contra Ucrania, probablemente influirán en la exposición de cinco días en el aeropuerto Almactoom en Dubai World Central. Es el segundo aeródromo de la ciudad tras el aeropuerto internacional, que es el más transitado del mundo por viajes internacionales y base de operaciones de la aerolínea de larga distancia Emirates. Por otro lado, la empresa Russian Helicopters probablemente tendrá personal disponible para la exhibición aérea después de aparecer en la Feria de Armas de Abu Dhabi a principios de este año a pesar de haber sido sancionada por estados. Unidos y otros países por el ataque de Moscú a Ucrania. Roscosmos, la compañía espacial estatal rusa, también estará en la Feria. Emirates, uno de los principales motores económicos de Dubai en medio de su floreciente mercado inmobiliario, anunció el jueves ganancias récord semestrales de 2.700 millones de dólares. Esto supone un aumento respecto de los 1.200 millones de dólares del mismo periodo del año pasado, lo que potencialmente encamina a la aerolínea hacia otro año de marca. La aerolínea dice que ha reembolsado unos 2.500 millones de dólares de los préstamos que recibió durante el apogeo de la pandemia para mantenerse a flote. El presidente de Emirates, Tim Clark, declaró a Bloomberg en septiembre que observara este espacio al comentar compras tanto a Airbus como a Boeing durante la exhibición aérea. Además, la aerolínea está contratando una gran cantidad de nuevos pilotos y tripulantes que probablemente se incorporarán a nuevos aviones. El Salón Aeronáutico de Dubai, conocido también como Dubai Airshow, comenzó el 13 de noviembre, mostrando algunas de las últimas y mejores tecnologías militares y aeroespaciales de todo el mundo. Si bien la aviación comercial atrae gran parte de la atención, los fabricantes de armas también tienen exposiciones en la feria. Participan dos importantes empresas israelíes, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. e Israel Aero Space Industries. Rafael también patrocinó una reunión de comandantes de la Fuerza Aérea el domingo en un hotel de lujo de Dubai, destacando el acto de equilibrio que está realizando Emiratos Árabes Unidos en medio de la ira en el mundo árabe por la guerra entre Israel y Hamas, o estableció relaciones diplomáticas con Israel en 2020. El gigante ruso de alta tecnología Rostec está causando un gran revuelo en este evento que se realiza cada dos años, presentando alrededor de 200 equipos militares, civiles y de doble uso. La exposición rusa, organizada por Rosoborón Sport, la agencia estatal intermediaria de Moscú para la exportación de equipos de defensa y de doble uso, presenta productos de una variedad de empresas aeroespaciales y de defensa rusa. Dubai Airshow es una de las principales exposiciones internacionales, donde tradicionalmente demostramos los logros de nuestra industria de la aviación. Dijo en un comunicado de prensa el primer subdirector general de Rostec, Vladimir Artyakov, nuestra participación nos brinda una valiosa oportunidad de interactuar directamente con socios y clientes potenciales de Oriente Medio. Agregó, este año no es una excepción, según Artyakov, y Rusia causó una gran impresión con la presentación del Iliusinil 76MD-90A, y la última modernización del avión de transporte pesado ruso. Artyakov dijo que la aeronave sin duda atraerá la atención de los visitantes, señalando que es la primera vez en casi 30 años que un avión de esta clase se muestra en el extranjero. El Iliusin 76MD-90A es una profunda modernización del Iliusin 76MD básico, en sí mismo una variante del avión de transporte estratégico multipropósito de ala fija y cuatro motores turbofan, desarrollado por la Oficina de Diseño Iliusin de la Unión Soviética a mediados de la década de 1970 y modernizado repetidamente en las décadas posteriores. La modificación más reciente ha mejorado más del 70% de sus sistemas en comparación con el modelo Iliusin 76MD, dice Rostec, y ahora cuenta con motores PS-90A-76 más potentes, tren de aterrizaje mejorado, un ala reforzada y aligerada, una cabina de vidrio y nuevas contramedidas. Otros aviones mostrados en la feria incluyen ofertas de Russian helicopters, incluida una modificación del helicóptero de transporte K-32, el K-32A-11M, con un sistema contra incendios de fabricación nacional capaz de llenar sus tanques con hasta 4 toneladas de agua en menos de un minuto y transportar hasta 400 litros de agentes espumantes. El evento también presenta el helicóptero ligero multipropósito ANSA, modificado con un módulo médico, el helicóptero de transporte Mi-171, una modificación civil del antiguo caballo de batalla Mi-8, y el helicóptero no tripulado BAS-200, desarrollado conjuntamente por el Centro Nacional de Helicópteros. El helicóptero Mi-171 presentado en la feria es una variante modificada del Mi-171-A3, equipado específicamente para el transporte hacia y desde plataformas de perforación marinas y su mantenimiento. En su interior tiene capacidad para 24 personas, una capacidad de carga sin precedentes para aeronaves de su clase. Por último, pero no menos importante, está la presentación de Rusia del Izdelige-305E, una versión de exportación del misil aire-tierra de cohete guiado multipropósito ligero, acrónimo RUSON-MUR, que entró en servicio con el ejército ruso en 2022 y rápidamente se convirtió en el pilar a bordo de los helicópteros que operan en la zona de operaciones militares especiales en Ucrania, desarrollados por la Oficina de Diseño de Construcción de Máquinas, una subsidiaria de complejos de alta precisión. Los MUR han sido citados por la inteligencia militar de los países de la OTAN como un factor importante que detuvo las operaciones de contraofensiva de Ucrania el verano pasado. Los misiles están equipados con una ojiva de fragmentación altamente explosiva de 25 kilogramos y están diseñados para destruir vehículos blindados, sistemas antiaéreos y otros objetivos enemigos desde distancias de hasta 14,5 kilómetros. Tenemos muchos planes importantes para la aerolínea en el futuro, dijo Clark. Nueva flota, mayor número, mayor red. También está en el mercado Rihara, una nueva aerolínea saudí. En marzo, la aerolínea anunció un pedido de hasta 72 aviones Boeing 787-9 Dreamliner y tiene planes de expansión. Chorkech Airlines también podría realizar una compra récord de 355 aviones de Airbus, incluidos 250 aviones a 321neo, según la agencia de noticias estatal turca Anadolu. Emirates, la compañía de bandera del Emirato, ha realizado un pedido para 90 aviones Boeing 777X+, incluidas ambas variantes del futuro avión de larga distancia. Adicionalmente, la aerolínea internacional más grande del mundo y la mayor operadora de aviones de fuselaje ancho ha agregado 5 Boeing 787 a un pedido existente, todo por un importe total de 52.000 millones de dólares, 48.562 m euro, a precios de lista, lo que eleva sus órdenes de compra a 295 aviones. La aerolínea Dubai T dijo que el acuerdo impulsará sus planes de crecimiento y refleja su compromiso con el futuro de la aviación. Dubai Airshow se inaugura con pedidos por más de 59.000 m euro. La low-cost Dubai T Fly Dubai hizo, por su parte, un pedido a Boeing de 30 aviones 787 a 9 Dreamliner por un valor de 11.000 millones de dólares, 10.284 m euro. Se trata de los primeros aparatos de fuselaje ancho que tendrá la low-cost que busca diversificar su flota y el cuarto pedido realizado por la aerolínea desde su fundación en 2008, basándose en el éxito de su modelo de negocio, según la empresa. Baja, 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 Baja.